Bienvenidas, bienvenidos a Loeplab, el canal del grupo de investigación La Otra Edad de Plata, proyección cultural y legado digital de la Universidad Complutense de Madrid. Está con nosotros Manuel Salamán Calópez, profesor del Departamento de Historia de América y Medieval y Ciencias Historiográficas, coordinador del Máster de Patrimonio Histórico Escrito, coordinador, gestor del campus virtual a nivel de toda la universidad y director de Ediciones Complutense. Buenos días Manuel, gracias por la invitación que me habéis cursado, es un placer estar con vosotros en esta interesante iniciativa que pienso que pueda aportar bastante luz en relación al mundo editorial en este momento en el que estamos viviendo, de pandemia. ¿Qué puedo decir como director de Ediciones Complutense? Ediciones Complutense es una editorial joven, una editorial que como digo tiene un recorrido corto, una editorial que nace con ilusión, con ilusión buscando una proyección nacional e internacional y lógicamente buscando también la calidad, la excelencia de las publicaciones. Nace con una serie de colecciones que actualmente están en proceso de revisión y de aumento y de creación de nuevas colecciones. Esas nuevas colecciones que se pretenden crear, y algunas de ellas ya están diseñadas, nacen con la vocación, la idea, como digo, de estar indexadas en los mejores portales o bases de datos y también obtener los sellos de calidad que concede la ANECA. El sello, por ejemplo, que se conoce como el sello CEA-APQ, un sello de excelencia reconocido por esa agencia que todos conocemos, la ANECA, y que también contabiliza o computa para la hora de solicitar sexenios o acreditaciones de profesora. En esa vocación, como digo, de excelencia, se están diseñando comités científicos, líneas editoriales, etcétera, para cada una de esas colecciones, que en breve, los que estén viendo este vídeo en su momento, seguro que tendrán la oportunidad, si no en el momento, en uno o dos meses, de tener, como digo, esa oportunidad, vaga la redundancia, de tener acceso a las mismas en la web. Como digo, nace con esa vocación, esa vocación de excelencia, con esa ilusión y también con una vocación de comunicación. Estamos aprovechando también la nueva etapa, la nueva etapa de Tribuna Complutense, esa, por así decirlo, revista diario, llámale X, de la Universidad Complutense, que está en formato digital y estamos ya también subiendo, en colaboración con los miembros de Tribuna Complutense, con su director Jaime Sierra, diferentes materiales para publicitar nuestra labor que realizamos. En ese ámbito, como digo, de crecimiento, de vinculación internacional, podemos decir que, actualmente, formamos parte del portal Books from Spain, que tiene que ver o está vinculada con la Feria del Libro de Frankfurt, que todos y todas conocen, la feria más importante a nivel internacional, y, ciertamente, en el año 2022, España va a ser el invitado de honor y hemos tenido la suerte de ser incorporados en ese portal. También, recientemente, hemos obtenido un premio, un premio que nos ha otorgado la Unión de Editoriales Universitarias Españolas. Con esta trayectoria realmente impresionante, Manuel, quizá habría dos temas que tendríamos que tratar. Uno, el diagnóstico actual, presente, qué es lo que ha sucedido durante este año extraño de la COVID-19 y también cuál es la proyección futura, viendo que el mundo se mueve muy rápido, también la edición se mueve muy rápido, y saber cuál será la perspectiva que esperáis para los próximos tiempos. Vamos a comenzar, si te parece, por el principio. Me parece perfecto, me he acertado tu apreciación en tu cuestión que planteas, Manuel. Ciertamente, esa ilusión, esa ilusión con la que tenemos o con la que nace Hicienios Complutense, no se merma en absoluto, no decae en estos tiempos tristes, grises, de pandemia en los que estamos viviendo. Ciertamente, debo decir que no ha habido una parálisis, no ha habido un parón en la forma de trabajar ediciones Complutense. ¿Por qué? Porque ciertamente las nuevas tecnologías, o tecnologías sin más, facilitan el trabajo en remoto. Yo creo que esa palabra, o ese término, o ese concepto que ha llegado para quedarse, teletrabajo, y que sigue haciendo ese uso, ha servido de gran ayuda. Los compañeros y compañeras hemos seguido trabajando a distancia, tenemos los materiales en carpetas compartidas y demás, por lo que nunca ha habido un parón. Incluso cuando había los confinamientos férreos, de no poder salir de casa, etcétera. Por lo que en esos momentos duros tampoco ha habido un parón. Se ha seguido maquetando, produciendo obras y demás. Quizá, lógicamente, ha sido más complicado todo lo que tiene que ver con la impresión de las obras, almacenaje, distribución, porque lógicamente es normal, ¿no? Habría que distribuir con, ya sabemos cómo funciona todo ese tema, tema de almacén, y eso fue durante un tiempo más complejo. Luego, lógicamente, cuando se fue relajando la situación, un tema también que se ha resuelto, ¿no? Pero, como digo, no ha habido un impacto en lo que es la forma de trabajar y demás, ¿no? El ingenio del equipo y las nuevas tecnologías nos han ayudado a ello. Por lo que se refiere quizás a la otra parte, ¿no? A la otra parte, la parte comercial, sé que se ha visto que ha habido un ligero impacto, ¿no? Hemos constatado que quizás los números de las ventas, ¿no? Ha habido una pequeña rebaja, una pequeña caída en ese número de ventas, pero que ha sido también contrastada con el aumento, el aumento de las ventas digitales, ¿no? Lógicamente era previsible, ¿no? Que pudiera suceder esto. Estamos hablando, y demás, de que si están las tiendas cerradas, distribuidoras y demás, lógicamente era más difícil adquirir un libro en soporte cartáceo, impreso, ¿no? Pero, lógicamente, el soporte digital no tiene parón, la COVID no le afecta, no tiene contagios, ¿no? Y sigue funcionando. Por lo que es verdad que hemos notado que ha habido una ligera subida en esas publicaciones, ¿no? En este sentido, entonces, libro cartáceo, libro digital, ambos conviven. ¿Cuál es el diagnóstico que tenéis a día de hoy? Pues fíjate, Manuel, diagnóstico. Lógicamente, el soporte digital abre nuevas vías. De hecho, en breve, abre una nota de prensa entre la Unión de Editoriales Universitarias Españolas, Biblioteca de la Universidad Complutense y Ediciones Complutense, porque hemos firmado una alianza entre los tres ámbitos para que los libros, los libros que están, lógicamente, soporte digital, soporte digital que se publican a través de la UNE, que aparecen en un e-book, que es el portal digital, pues hay una iniciativa en la que las bibliotecas, bibliotecas universitarias, que están vinculadas, lógicamente, a esas universidades, pueden acceder a través de la biblioteca a los contenidos digitales, de forma gratuita. ¿Cómo se puede acceder a través de la biblioteca a esos contenidos digitales? Va a estar con ser profesor o alumno de la Universidad Complutense. Eso va a permitir que 10.000 libros, 10.000 libros publicados por las editoriales de la UNE, ciertamente quizás puede ser un poco ambiguo lo de la Unión de Editoriales Universitarias Españolas. Digo que puede ser un poco ambiguo por un motivo, porque también hay centros como la Casa de Velázquez, el CSIC o el Boletín Oficial del Estado. La cuestión es verdad que lo predominante son las editoriales de carácter universitario. Pero, como digo, va a permitir esa alianza que las publicaciones digitales de las editoriales que forman parte de la UNE puedan ser consultadas por profesores y alumnos de la Universidad Complutense, lógicamente de forma gratuita. Todo ello con un usuario concurrente, como tal. Como digo, eso es un paso más. Un paso más que, curiosamente, ha venido de la mano de la COVID-19. No todo está malo, porque al cerrarse las bibliotecas y los alumnos no poder acceder a ellas, se exploraron nuevas vías y llegamos a esta. Y en breve lo disfrutarán los alumnos y profesores. En esa línea que comentas, Manuel, ¿hace dónde va el libro? Pues fíjate, todavía una gran resistencia al libro digital. Te puedo asegurar que el número de ventas es exponencialmente más superior las ventas en soporte cartáceo impreso que en el libro digital. Todavía una resistencia por ese tema material, ese tema romántico, si me permites también, ¿no? Sí es cierto que es un hecho que el libro digital va a ir cambiando, pero va a ir cambiando también a otros conceptos de interacción, ¿no? Ya no es el típico libro que consultas en una tabla, etcétera, que es un PDF simple, llámale X, ¿no? Sino que ya tenemos los HTML5, que te permite interactuar con el texto y demás, ¿no? Eso lógicamente abre unas vías magníficas, ¿no? De lectura interactuando. Imaginémonos los manuales, ¿no? En los que puedes leer un vídeo, puedes ver imágenes maravillosamente, ¿no? Pero todavía es algo que está por llegar porque es verdad que los títulos que hay interactivos todavía son muy reducidos, son muy reducidos, pero yo pienso que de cara a un futuro el libro va a buscar esa vida, ¿no? Esa vida que le permite lo digital, ¿no? Pero la resistencia del papel va a estar ahí durante mucho tiempo, es lo que puedo decir. Muchas gracias, Manuel. Entonces, por lo que nos estás diciendo, los retos que nos plantea el futuro sería un reto de pluralidad interna del propio texto, un reto también de pluralidad externa en torno a esas colecciones digitales que van a permitir hacer búsquedas y también establecer una nueva relación con los documentos. Nos hablabas tú antes, nos habías adelantado algo acerca de estas futuras colecciones que estáis planteando. ¿Podrías profundizar un poquito más en esta línea? Sí, perfecto, Manuel. Básicamente detectamos que la editorial estaba publicando mayoritariamente una serie de materias, ¿no? Materias que tienen bastante de proyección, ¿no? Eso nos anima, nos anima lógicamente a crear unas colecciones y profeso para ellas, ¿no? Por ejemplo, se va a crear una colección de historia, se va a crear una colección de historia del arte, se va a crear una colección de estudios literarios, se va a crear otra colección de lingüística y comunicación, se va a crear una colección de artes escénicas, que es una reformulación de otra que ya existía anteriormente, se va a crear una colección de género, también, se va a crear una colección de ciencias sociales y luego otras colecciones que básicamente ya los textos existían vinculadas a unas series que teníamos, pero que pueden tener vida propia. Por ejemplo, estamos pensando quizás en crear una colección de premios literarios, que ya existían, por ejemplo, entre otras, ¿no? Como digo, ahora tenemos unas ya más cerradas, que ya tienen sus directores nombrados y demás, que van a hacer adelante y en breve lo podréis ver en la presentación que se haga, la universidad formalmente, y otras que estamos debatiendo que quizás también aparezcan en un tiempo relativamente razonable. Entonces, Manuel, vosotros, ¿cómo prevéis que será la publicación del futuro en relación con el lector que vamos a encontrarnos en los próximos años? Bueno, pues, fíjate, como nosotros en Ediciones Complutense, y bueno, igual de manera, las editoriales que forman parte de la UNE se publican en doble formato los libros, formato digital, formato impreso, pues es verdad que se puede decir que ya tenemos cubiertas las ambas sensibilidades, ¿no? No hay un problema de que, por ejemplo, alguien quiera consultar libros digitales y no pueda acceder a ellos, ¿no? Por ahora resulta complicado ver hasta cuándo podíamos decir que el libro impreso vaya a durar, porque yo creo que es impensable hablar de una desaparición de ese libro impreso a largo plazo, no digo a corto, a largo plazo, tal y como van, por lo menos por nuestra experiencia, por las librerías y demás, ¿no? Que vemos que siguen existiendo. La cuestión es ver otros temas que puedan tener vinculación con esos libros, que es lo que tiene que ver con el mundo del acceso abierto, ¿no? Que es otro tema también candente, ¿no? Y también un tema importante, un tema importante y un debate quizás trasciende estos minutos que tenemos entre tú y yo, ¿no? Básicamente porque todos sabemos que con las políticas europeas, pues las investigaciones que se realizan, pues deberían estar los resultados en abierto, ¿no? Resultados que lógicamente acaban siendo publicados por editoriales, ¿no? Eso plantea un shock, ¿no? Una editorial que publica un libro y de pronto aparece en una web que todo el mundo pueda verlo, ¿no? Por eso estaba hablando como una solución esas alianzas, ¿no? Para usuarios de bibliotecas de diferentes entes, ¿no? Así es verdad que el libro interactivo es una realidad, yo creo que es un libro que va a gustar mucho sobre todo a las nuevas generaciones, ¿no? Hay que tener en cuenta todo lo que tiene que ver con el mundo de la pedagogía didáctica, la lectura, ¿no? Pero también ha habido otra recuperación de libros, ¿no? Que están ahora medio en boga, que no estamos hablando, ¿no? Todo tiene que ser digital tocando una pantalla. ¿Qué podemos decir de los audiolibros? Los audiolibros también están empezando, es algo que como bien sabemos existía, ¿no? Pero estar otra vez teniendo un público de interés, ¿no? Sobre todo porque ciertamente es agradable estar escuchando una lectura con una voz pausada, como la mía, y demás suave, ¿no? Que te vaya narrando una novela o una poesía, ¿no? Y ahí es verdad que también es un fenómeno que quizás escapa, ¿no? Porque estamos pensando siempre en el mundo digital, en soportes impresos, pero hay otro mercado, esos audiolibros, que también su público, que hay que ver también qué tipo de público va, ¿no? Yo ahí tenemos que hacer quizás unos estudios cuantitativos, cualitativos, qué tipo de público llega ese audiolibro, ¿no? Que es interesante la proyección actual, ¿no? Manuel Salamán Calópez, director de Ediciones Complutense, muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias a quienes también nos seguís a través del canal Loeplab. Os recordamos que en el marco de la Semana de la Ciencia estarán disponibles en este canal otras entrevistas y encuentros virtuales que celebraremos entre los días 3 y 9 de noviembre de 2020. Hasta la próxima y muchas gracias. Chau. Chau.